Buenas tardes y bienvenidos a Bolsamanía TV. Con nosotros hoy está David Aranzábal. Él es CEO de Forex for a Living y también es analista técnico jefe de Markets.com. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Alejandro. Le hemos pedido a David que nos explique un poquitín sobre el Forex Day Live que se va a celebrar el... 14 de junio, Madrid. Vale. El objetivo, ganar dinero, aprender cómo hacerlo con algunos de los mejores profesionales. Entonces, es importantísimo en los mercados contar con la experiencia, la sabiduría, los conocimientos de auténticos veteranos del trading en el mercado de divisas. Si nos puedes comentar un poquitín más, por favor. Sí, bueno, pues esto del Forex Day es un poco para mostrar la importancia que tiene. Lo hemos convertido en el mayor evento que existe en el mundo, en castellano, de conferencias de divisas, Forex. No existe ningún otro evento en castellano mayor que el nuestro. El año pasado trajimos a tres speakers desde Nueva York y uno de Londres. Y este año tenemos ya la confirmación de Rob Booker. Rob Booker que va a venir desde California. Está considerado uno de los mejores coaches de Forex a nivel mundial. Es habitual en cualquier tipo de conferencias. Ahora mismo acaba de estar en la Traders Expo de Nueva York. Siempre está en eventos como Morning Show, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy conocido por la gente de Fixed Street. Una persona encantadora que además está muy, muy contento de venir. Me lo ha repetido en tres o cuatro emails que tienen muchísimas ganas de venir a Madrid y estar en España con nosotros. Y yo creo que es genial. Este mismo fin de semana ha tenido la confirmación de James Chen, que va a repetir. Muy buena noticia. James Chen el año pasado fue de los que mejor estuvieron de índice de satisfacción de la gente. Por eso he querido que vuelva de nuevo. Y James Chen puede estar hablando horas de estrategias. Tiene decenas de estrategias testeadas y probadas y que va a estar deseando compartir con nosotros. La diferencia un poco de este año del enfoque es que va a haber menos traders. El año pasado estuvimos más de 20 speakers y se alargó un poco. Este año va a haber menos y van a ser más largas y más intensas las conferencias. Con lo cual yo creo que hemos aprendido del año pasado que en la encuesta de satisfacción nos dijeron que fantástico todo, pero que hubieran preferido que hubieran sido un poquito más largas para poder disfrutar más de esta gente que está viniendo de Nueva York, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, para poder estar con ellos más tiempo. Pues, desde luego, suena todo. Hasta el Bill Hubbard también. Por supuesto. Imprescindible su presencia en todo evento. Pues, muchísimas gracias, David Aranzabal, CEO de Forex for Living y analista técnico jefe de Markets.com. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Alejandro, fantástico. Y nada, simplemente nos encantaría que Webfinancia Group y Bolsamanía estuviera de nuevo el 14 de junio en Madrid con vuestro excelente plato de televisión, al igual que estuvisteis el año pasado. Pues, por supuesto, faltaría más. Encantados. Gracias. 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 Gracias.